Entrega Congreso del Estado de Uniformes a Trabajadores Sindicalizados Villahermosa, Tabasco, a 3 de julio del 2018 El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura, José Antonio de la Vega Asmilla, realizó la entrega simbólica de una dotación de uniformes al personal de base de los tres sindicatos que convergen al interior de la Cámara de Diputados. Ante sus homólogos, Gloria Herrera y Manuel Andrade Díaz, el legislador José Antonio de la Vega, enfatizó que con esta entrega la 62ª Legislatura reconoce el esfuerzo y la labor de los trabajadores sindicalizados del Congreso del Estado. De la misma manera, dio a conocer que a pesar de la situación económica que impera en el país, el Congreso del Estado cumple con los acuerdos pactados con la base trabajadora sindicalizada y continuarán trabajando para beneficiarlos. La dotación de uniformes fue de la siguiente manera. Para los caballeros consta de cuatro pantalones y cuatro camisas, mientras que para las mujeres se entregaron cuatro faldas o pantalones y cuatro blusas, para ambos casos también se otorgó un par de zapatos marca Flexi. Estuvieron presentes la dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Congreso del Estado, CICET, Carmen Salvador, la delegada del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Tabasco, Esten, Marta de la Cruz Arias, y el delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, CICET, Ricardo Hernández Jiménez, así como directores y personal administrativo del Congreso del Estado.